Amigos, arrestaron en España al hermano del líder a nivel mundial de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. La policía lo arrestó en Barcelona, señalando que sería una posición destacada en la estructura de esa organización delictiva. Además que tiene una notificación roja de Interpol en su contra. Miren, en Venezuela lo buscan por terrorismo, tráfico de personas, tráfico de armas, entre otros delitos. El Tren de Aragua tiene tentáculos en varios países y ya cruzó la frontera a los Estados Unidos. Gracias por ver el video.